Música Adoro esta tierra y entre muchas de las cosas que me gusta de Andalucía me gusta especialmente su evolución, su desarrollo. Tenemos una autonomía fantástica, cosmopolita, urbanita, a la vanguardia y sobre todo apostando mucho por la cultura y en especial que a mí me toca directamente y que me encanta esa apuesta por el teatro. Así es que yo creo que vamos en el buen camino y adelante Andalucía, a por ello.